Muchas gracias Pamela. Seguimos, inició el programa de modernización de cruceros semaforizados en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. De hecho son 12, 12 los cruceros y será en dos etapas este año y el siguiente. Los nuevos semáforos ya están siendo instalados desde la semana pasada. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, anunció el inicio del programa de modernización de cruceros semaforizados en el centro histórico de la ciudad. El programa Precisuel Edil constará de dos etapas, la primera que se realizará este año con una inversión de 5 millones de pesos y donde serán colocadas 46 secciones de tres luces, 46 secciones de luces peatonales, 23 postes de semáforo tipo látigo y 19 postes de semáforo tipo peatonal, todo con el objetivo de brindar mayor seguridad vial. Son 12 cruceros, Independencia y Juárez, Independencia y Mario Molina, Zaragoza y Zamora, Zaragoza y Mario Molina, Zaragoza y Cerdán, Landero y Cos y Zamora, 16 de septiembre y Cerdán, 16 de septiembre y Esteban Morales, 16 de septiembre y Canal, 16 de septiembre y Rayón, Gómez Farías y Canal y Gómez Farías y Rayón. Los materiales de los semáforos que serán retirados, serán reutilizados, indicó el alcalde de Veracruz, mientras que la segunda etapa está programada para el 2021 y tendrá una inversión de 5 millones de pesos. Se van a intervenir 17 cruceros más, es decir, vamos a estar acabando con 29 cruceros. La administración más los que se hicieron en los años pasados, pues mejorando sobre todo la modernización de lo que es la cultura vial de nuestra ciudad. La instalación de los nuevos semáforos indicó, inició la semana pasada en el cruce de la Avenida Independencia y Benito Juárez, en el centro histórico de la ciudad. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa.